El talento que tiene la selección mexicana de fútbol femenil sub-17 le permite pensar a la directora técnica Mónica Vergara, que su actuación en la Copa del Mundo Uruguay 2018 será histórica. Es una generación que tiene muy buen trato del balón, que sabe perfectamente diferenciar a las zonas de la cancha, los objetivos que tenemos tanto ofensivos como defensivos en cada zona, entonces es algo que se plasma. Nos vamos a representar a nosotros sin importar quién esté enfrente, entonces va a ser un equipo que no va a perder su esencia, que va a ser muy fiel a lo que jugamos y a lo que hemos trabajado. Y bueno, nosotros hacemos el análisis de los rivales, pero lo más importante es que entremos a la cancha a ser México, a jugar como México sin importar el rival. El tri femenil sub-17 está ubicado en el grupo B de la Justa Mundialista, en el que debutará el 13 de noviembre ante Sudáfrica, en tanto que su siguiente duelo será el 16 con Brasil y cerrará la ronda inicial el 20 con Japón. Con información e imágenes de Ricardo Blancas, Notimex.